un poquito de silencio que van a hacer unas grabaciones vamos a hacer una grabación por favor van a hacer una grabación sudejo así es amigos y buenos días a esta hora de la mañana nos encontramos en el V.C. de Esmeraldas en donde ya tenemos voz oficial el Coronel Cortés nos va a dar los avances de estas elecciones 2023 el día de hoy poco movimiento en las primeras horas de la mañana pero ya de a poco se observa que la gente comienza a salir Coronel, importante la presencia de ustedes en todos los sectores en todas las juntas de las sectoras del voto pues están ustedes desplegados ya con bastante personal, bienvenido, buenas tardes por supuesto, al 100% del personal destinado en la subzona Esmeraldas, está en cada uno de los puntos de responsabilidad desde luego sin descuidar también el dispositivo de seguridad que tenemos en cada una de las ciudades y en todas las opciones ¿Qué es lo que tenemos precisamente? Aquí estamos en el V.C. ¿Qué es lo que se comanda acá en este lugar? Hemos generado el puesto de mando unificado desde el cual tenemos contacto con cada una de las cabeceras cantonales para poder nosotros supervisar y verificar que se encuentre cumpliendo los dispositivos policiales y también recibir las novedades que pudieran incidir en el proceso electoral Bueno, en todo caso ya existen algún tipo de novedades en algunas de sus juntas? Sí, hemos coordinado con la autoridad electoral ya que en algunos puntos de pronto hubo algún tipo de falla de impresión hemos computado el procedimiento con la autoridad electoral la misma que dispone que mientras se verifique que los datos sean los correctos se continúe con el proceso electoral De igual forma hemos coordinado también con la subzona Carchi en virtud de que habían aparecido algunas papeletas para una dignidad específica que correspondía a Esmeralda De igual forma se ha coordinado para poder continuar normalmente con el proceso La decisión de la autoridad electoral es recoger algunas papeletas sobrantes de otras juntas para en el punto donde faltaran esas papeletas que ya se ha detectado poder gestionar y que todos los ciudadanos que se acerquen poder puedan ejercer su derecho al voto Obviamente en presencia de militares y policías y también veedores de los distintos partidos políticos me imagino Por supuesto, todo esto en virtud de los veedores y por supuesto supervisado en el tema de seguridad al interior de las unidades por Fuerzas Armadas y al exterior de cada una de las juntas receptoras por la Policía Nacional ¿Cómo está el movimiento policial y militar en los distintos lugares? En el casco urbano en donde la gente está movilizándose en las paradas de los buses, están comenzando la gente ya a salir de a poco ¿Cómo se han ustedes planificado para esto? ¿El patrullero, patrullaje a pie? ¿Cómo está la situación? Por supuesto, múltiples planificaciones de seguridad tanto a pie como equipos de reacción para tratar de dar respuesta a cualquier situación que se pudiese presentar Bueno, ¿qué decirle a los emeraldinos, coronel? Que vengan, que por favor ejerzan su derecho al voto Este es un día muy especial en el cual el pueblo tiene todo el poder para elegir a las mejores dignidades que mediten su voto, que vengan, ejerzan su derecho y por medio de ello generemos las mejores dignidades para dirigir al país Gracias, coronel Cortés Acá si me acompaña la camarógrafa pueden observar ustedes cómo está este puesto de mando unificado acá en el UVC de Esmeraldas Ellos están trabajando desde las primeras horas de la mañana acá en el UVC de Esmeraldas Ahí observan ustedes cómo está el movimiento Todas las novedades llegan hasta este lugar y pues se enteran de manera inmediata las autoridades y pueden dar algún tipo de solución Nosotros vamos a continuar desde algunos puntos de la ciudad brindando información de primera mano que se pueda salir notificaciones en vivo desde algunos puntos para poderles brindar información a ustedes aquellos que están tras las cámaras Hemos estado desde primeras horas de la mañana y hemos observado que en las distintas juntas receptoras del voto ha habido poco movimiento pero en este momento en el terminal terrestre de la ciudad de Esmeraldas la gente está comenzando a salir está comenzando a movilizarse La seguridad según la Policía Nacional y Armada Nacional del Ecuador está garantizada Esperemos que sea así hemos hecho recorrido y efectivamente están a las afueras en los centros donde usted va a ir a dar su voto hay que pensarlo, hay que salir hay que ir a ejercer ese derecho que usted tiene Amigos, de esta manera nosotros nos despedimos desde acá, desde el UVC de Esmeraldas si así lo requiere la noticia nos volveremos a conectar Hasta pronto